Esto no lo digo para recompensar lo de los premios porque, o sea, obviamente me siento triste, pero al final del día son cosas que, ¿sabes? Pasan. Estamos en medio de una pandemia, ¿qué te puedo decir, bro? Pero bueno, platiquemos, falemos. La única cosa que aprendí en portugués, falemos. También sé, eu sé, fala portugués, puntinha, la única cosa que yo sé. Y así hago, con este poco portugués, hago mis grandes relaciones. ¿Qué opinas de Rubí que está en la academia? Me encanta, me encanta que va a cantar la noche, me encanta que sea tan que ni tan fan, me gusta eso. Porque, de verdad, eso ayuda muchísimo a mi música. Que otras personas me consideren, consideren mi música para un proyecto o algo así, de verdad, para mí es algo muy fuerte. Porque yo siempre se los he dicho. Y miren, ahorita ya que andamos sensibles, vamos a tocar temas sensibles. Pero a mí me ha costado, yo creo que el doble o el triple que muchísimos artistas. Porque saben, o sea, por el hecho de venir de hacer medios digitales, no toman mucho en cuenta mi carrera, mi música. Y la verdad es que no es por egocéntrica ni nada de esas cosas, pero pues yo sí me considero un artista. Escribo mi música, soy un intérprete, probablemente no soy Adel, no te lo voy a mentir. Pero siento la música y lo que canto es real. Y eso creo que te hace un artista. Y escribo lo que siento. Y no escribo todas mis canciones, a veces por tiempo, pero sé que las que yo escribo van con el corazón, con el alma. Y eso es arte. Y eso es un artista, bitch. Consejito a Rubí, que respire bien porque son cuatro coros en la noche. Y en la parte donde sube, está difícil. Me ha pasado. Yo por eso siempre pongo la noche, canción número dos. Porque esos... O sea, ahí se te va la voz, amiga. Cuida mucho eso, que no te ganen los derbios. Me preguntan de I Am Fair. Sí, me tocó saludarla. Me tocó verla en los MTV. Y como saben, yo soy muy chévere. A mí me gusta saludar a todo mundo y así. O sea, me gusta estar bien con todo mundo. Yo no tenía la oportunidad de conocerla a ella. La sigo en TikTok. Me gusta su contenido. Me parece... Me parece muy linda. Y... Y dije, la voy a saludar. Y la saludé. Y yo, y la saludé. Me dice, Kenny, necesito un consejo. Me siento muy solo. Pues mira, yo te recomiendo que... A mí me pasa mucho que cuando me siento sola... Normalmente lo que uno hace cuando se siente solo, agarre esa soledad y la abraza. O sea, real, es real. Uno abraza esa soledad. Entonces, no la abraces. Sal, ve con gente, platica. O sea, no te guardes, no te guardes y te hundas en la soledad porque es peor. Entonces, mejor sal y platícale a la gente lo que sientes, lo que tienes. Oye, yo no me veo nada serio hablando de soledad y problemas con un bigote en la cara. Por ejemplo, yo estaba triste, me sentía mal. Le hablé a mi mamá, lloré. Y después dije, voy a ir a hablar con mi fandom. A aclarar las cosas. A platicar con ellos porque no puede estar pasando esto. Y ves, hoy me siento mejor. ¿Viste cómo inicié el en vivo? ¿Viste cómo lo estoy acabando? Estoy feliz. ¿Por qué? Porque ya estoy leyendo aquí gente que me está diciendo, ánimo, te quiero, estamos contigo. Llorar también es bueno. No confundamos llorar con una emoción negativa. O sea, llorar es bueno también, es liberador. Llora, hermana. Puedo ser Kenini, sí, tú puedes ser Kenini. Pero ser Kenini conlleva responsabilidades muy grandes. Así que, ¿estás dispuesto a adquirirlas? Tienes que hacer stream. Tienes que ir a los shows. Tienes que escuchar la música todos los días. Tienes que, no sé quién le estaré inventando. Tienes que ser buen Kenini. No decirme que, yo no decirme que se acaba mi carrera por una presentación. Y yo, decirme cosas lindas. Nada, la verdad es que no necesitas mucho para ser Kenini. Solo, sé bueno. Sé un buen Kenini y ya. No te metas en bardos. No ataques a otra gente. Eso es ser un buen Kenini. Porque cuando atacan a otra gente, allá tienen a la otra gente atacándome a mí por cosas que yo ni he hecho. Entonces, yo no quiero problemas. Yo no quiero problemas. ¿Me aceptas entufando? Sí. ¿Te gusta el K-pop? Sí. Me encanta. No me sé todas, solo las más virales. Pero mi hermana sí se sabe todas. Entonces, de repente sí me sé una que otra random. Por ella. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Odio estar enfermo. No voy a respirar hasta que lo digas. Te amo. Respira. Te amo. A ver, cuéntenme cosas. A ver, cuéntenme cosas. O sea, quiero estar aquí en chisme. Yo sé que me aman. Yo sé que me adoran. Yo también los amo y los adoro. ¿Sabes hablar inglés? Sí, o sea, entiendo casi todo. No te puedo decir todo. La neta te mentiría. Y menos si me hablas rápido. Pero casi todo lo entiendo. Casi todo lo entiendo. Y sí me defiendo. O sea, si me dices algo, mira, tú háblame aquí en inglés y yo te respondo. Se va a poner interesante el chat. ¿Hasta cuándo estarás mejor de la voz? Yo siento que como en una semana ya. O sea, sí me está pegando fuerte. Pero lo siento más como una tos. No, como la primera vez que me dio me afectó mucho en los pulmones. Yo recuerdo que no podía ni respirar. Y yo me veo horrible leyendo los comentarios. Me voy a tapar la cara. Mañana se estrena Plutón. Sí, mañana. Estén atentos. ¿Ok? Mañana se estrena Plutón. Y yo voy a hacer un live por medio de mi TikTok. De mi Instagram. Celebrando. ¿Ok? Mala mía por saludarte de segundo Vi tu booty primero y que está fuera de este mundo Tú eres mi estrella y tu nalga... ¡Ah! Mi Plutón Y cuando me lemos tú se pongo el cinturón A ver Estaba viendo mi agenda Y literalmente es gigante Por todo lo bueno que viene Ni se lo esperan Es lo único que puedo decir Ni se lo esperan Ni saben lo que viene Cuéntame una historia paranormal Que hayas vivido No me gusta hablar de cosas paranormales Me pone nerviosa Y me da miedo Y no puedo dormir Así que cambiemos de tema Y si me empiezan a decir Que hay cuidado con la que está atrás Y cuidado que Yo voy a cortar este live Gracias Porque soy una Soy una persona muy miedosa Así que si alguien me pone Todos Perdón Si alguien me pone Todos le dicen a él Porque por su culpa Me saldré Tour en USA ¿Será que nos vamos a USA? Pero no Primero Hay que tener Todos nuestros papeles arreglados Y demás Para yo poder Ir ¿Ok? Ok ¿Te gusta leer? No ¿Sabes qué? Lo he intentado muchas veces de mi vida Porque siento que es algo que me puede ayudar muchísimo A darme paz Pero lo he intentado y me quedo dormida Me aburro O empiezo a pensar otras cosas O sea, siempre que empiezo a leer Empiezo a pensar otras cosas Saludos hasta Bolivia Saludos a Bolivia ¿Quieres chisme? Pues sí ¿Ya cenaste? Sí La verdad ¿Qué me ponen? Me puso Kenny Muchas banderitas rojas ¿Por qué? Porque soy una banderita roja Amiga Explícame ¿Qué está pasando? ¿Te gustan los videojuegos? Sí Pero Me gustan los videojuegos Como Interactivos Como Minecraft Y Plantas vs. Zombies Y Ay, mira un perrito Qué bonito No lo había visto Me pone Felicitaste A Jera en su cumpleaños Sí, obvio Somos amiguitas Y yo Ay, no habéis hecho algunas caras Que hasta yo digo Qué pido ¿Quién ya sabe cocinar? Sí Sí sé cocinar Todo 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 Lo que usted me pida Yo cocino Porque yo me crié con mi abuelita Y mi abuelita Me ponía a cocinar Porque mi abuelita Está Bueno, abuelita Si ves esto Te amo con todo mi ser Pero mi abuelita Está la antigüita Entonces mi abuelita Me decía que las mujeres Se debían enseñar a cocinar Porque si no Que le iba a hacer al marido Y yo Abuela Voy a estar soltera Por toda la vida Pero Sí Entonces mi abuela Me enseñó a cocinar Para convertirme En una gran esposa Lo que no sabe Es que yo no le voy a cocinar a nadie A menos de que se me plazca Pero Quiere comer Cocínese No sabe Encargue Ay que la verdad Yo sí Amo cocinar Amo cocinar Amo cocinar a la gente Que yo quiero Pero no Siento yo La verdad Que yo no pudiera Estar Estar ahí Estar ahí Todo el tiempo Haciéndole comida Yo de verdad Yo Mi mamá Por ejemplo Mi mamá Es una persona Que todos los días Cocina Y es súper Como se dice Cuando Mi mamá Es una Ama de casa Increíble Se lleva el premio Al ama de casa Número Number one Pero Yo le digo mamá De verdad Que labor Que labor Yo solo me cocino A mí Y a la palo También También le cocinamos A la palito Why not Mala mía Por saludarte De segundo Y tu buri Primero Es que está Fuera de este mundo Tú eres mi estrella Y mi Na 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 Todo el mundo Me está preguntando Sobre Rubí En la academia Que qué opino Que me encanta Que me parece increíble Que me fascina La idea Porque Ya les conté Que para mí Es muy importante Ese tipo de actos Porque Es que la gente Está valorando mi música Es que la gente Me está considerando Como Como Pues un artista Una cantante Y eso lo valoro más Y para mí Es Muy bueno Que hagan ese tipo De cositas Por ejemplo Rubí Gracias Gracias por Elegirme Como tu cantante Favorita Bueno No sé si dijiste Favorita Y cantar la noche En un show Muy importante Que ni a mí Hice un tatuaje Por ti A ver Etiquétamelo Lo quiero ver Qué feo Con mi voz Concierto Concierto en Puerto Rico No amor Acá todavía no Acá todavía No nos conocen Lo suficiente Hay que aceptarlo Hay que aceptar Hay que sí Pero algún día Yo vendré Y mucha gente Me va a conocer Acá Y tendremos Un gran show Pero aún No es mi momento Ahora llego Y aquí No me conoce La gente Lo cual está bien Me ayuda A crecer Y a darme cuenta Que necesito Hacer más trabajo Fuera de México Así que yo estoy Bien con eso Pero Algún día Volveré a Puerto Rico Y mucha gente Me va a conocer acá Guatemala Donde yo sí creo Que la gente Me conoce más Es En Latinoamérica Pero En Argentina No Y en Colombia Sí En Colombia Sí un poquito más Pero Creo que Sí un poquito más Guatemala Perú Salvador Honduras En Colombia también En Colombia Yo fui A una plaza Un domingo Y mucha gente Y mucha gente me pidió Fotitos Y yo me estaba Muy feliz Estaba así como Me están pidiendo Fotos Aquí en Colombia Y no es tanto Porque Soy famosa Y si no es como Guau O sea El trabajo que estoy Haciendo Está valiendo la pena Porque Hasta acá La gente ya Me está conociendo Más por ese Por esa Por esa situación Zacatecas Creo que Sí Tenemos Tengo en Zacatecas Presentación Cuando sale La canción Contalía Es una colaboración Muy cool Que dice Contalía Que creo que Ustedes no se lo esperan Pero Es un Un Es algo para ella Para algo que Que va a ser ella Que no puedo Literal no puedo decir nada Y no pienso Ni que se me salga Una palabra Pero Según yo En octubre Octubre Noviembre Porque era algo grabado Que salía En bastantito tiempo Pero nosotros Quisimos anunciar Como que ya nos Conocimos Y que estábamos juntas Porque ya se había filtrado Y Nada Porque creo que nos nació Aparte ella es Súper linda Y Y son de las pocas artistas Que Que yo tuve como Como ese de Oye nos podemos tomar una foto La quiero subir Y ella fue como Sí Y fue como que Hasta la reposteó Y Sí de verdad Ella es muy cool Verdaderamente Elegimos una gran reina Para México Una gran representación Porque esa mujer Mis respetos Súper sencilla Súper linda Súper 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 todo De verdad Cántanos Kenia Te amo Te quiero cantar Amor ¿Qué quieres que te cante? Pero tengo COVID Y la garganta la tengo toda jodida Pero si tú quieres que me cante Y me vas a defender En los comentarios de TikTok Yo te canto Yo te canto lo que quieras Porque ustedes saben Aquí la gente es savage Aquí Cuidado Pero la verdad es que yo Me duermo a las 3 de la mañana A veces viendo TikTok De lo que lo amo Así es esto Ay Dios Siento que si canto Me van a regañar Me van a decir Te dijimos que te estés cuidando la voz Y tú allá vas cantando Y yo La gente lo que pida El público lo que pida Ay ya dejen morir Van van Ya murió De verdad esa canción Es muy fea Porque la siguen Queriendo Siento que es un berrinche De ustedes Es un berrinche Del fandom De la queremos Y como siempre Les cumplo todo Pero de verdad Esa no la puedo cumplir Es de las pocas cosas Que yo digo Fandom Los quiero un chorro Pero esto no va a pasar Esto no se los puedo cumplir Y no sé qué No sé No sé qué decir Ya ni me acuerdo Cómo va Cómo irá Hace van van No necesito un hombre Que me entienda Hace van van Yo quiero uno Que se acerque Y me prenda Hace van 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 Si yo quiero van 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 Necesito van 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 Que me prenda van 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 Me sobran como tú También los de hacía Me quieren contigo Los demás también Ya murió Murió Y nunca la vamos A volver a escuchar Yo no me voy a morir De amor No no Alguien lo hará Mejor que tú El día me está sonando Y tus mentiras Voy borrando Tómate un tecito Sí bebé Me estoy tomando un té Nos estamos cuidando ¿Por qué los tés son tan malos? Yo no entiendo la gente que se toma Te dice un tecito Eso me lo tomo ahorita con COVID Bueno el cote de manzanilla es bueno O sea es bueno para abrir la garganta Me lo tomo a fuerzas Ay cántame la noche Estoy diciendo que me estoy muriendo de la garganta Ay quieres que Pero bueno La cantaré ¿Cómo va? La noche La noche La noche Ya estoy puesta pa' tomar Con vestido y teninai Ya no puedo esperar No puedo De verdad Me está matando esto Cuando me bailas solo de noche ¿Será que ponemos mis canciones en En ¿Cómo se dice? En karaoke Pero no tengo internet ¿Cuál es la contraseña de acá? Vamos a ver si me puedo conectar a internet Y les hago acá un karaoke A ver Password is la concha West The password is La concha La concha de tu madre La concha Diecinueve Cincuenta y ocho ¿Por qué me dices que la contraseña Es incorrecta? Es incorrecta A ver Va de nuevo ¡Ah! Lo bloqueé A ver Ahí va Esperen Espérenme Espérenme Wait ¿Será que será ¿Será que será Este No, por aquí dice La concha West Wi-Fi La Concha Diecinueve Diecinueve Cincuenta y ocho Conectar Espérate que agarró Ya me agarró A ver A ver Creo que es este Una Sous-tit